Redes sociales 360 grados en esta ocasión se encuentra en el gran festejo de Cisco Tech, Cisco Tech cumpliendo 21 años. Así es, este año cumplimos 21 años de edad, creo que la mayoría de edad como una empresa boliviana. Esta empresa se dedica a la seguridad de la información, estamos presentes tanto en Bolivia como en Estados Unidos, tenemos oficinas en Santiago de Chile, Perú y también en Paraguay. Sí, nació aquí en Santa Cruz en el momento en que revolucionaba o se incursionaba recién el internet en Bolivia, de esta manera Cisco Tech se preparó y estábamos preparados para poder atender un mercado emergente que era el tema de la seguridad de la información como tal, proteger los activos en las empresas importantes que ya tenía Bolivia en esta época. ¿Algún nuevo proyecto que ustedes tengan ya con este cumplimiento de los 21 años? Sí, estamos preparándonos para lo nuevo que viene en el tema de internet, que es el internet de las cosas. Ya tenemos todo un plantel técnico preparado para poder abordar y tener todo listo para cuando esto sea una realidad, así como lo fue el internet en la época entre nosotros nacimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.